Para el señor Chong, el fiscal general Jeff Sessions ordenó una campaña en contra de la marihuana precisamente cuando California empezó a vender marihuana recreativa este año. ¿Qué está en juego y cómo debe pelear esta situación California? Mr. Chong, el fiscal general Jeff Sessions ordenó un crackdown en marihuana precisamente cuando California comenzó a vender recreativa este año. ¿Qué está en juego y cómo debería la California luchar? Pues la industria de cannabis en California se espera que llegara a 7 mil millones de dólares y como mil millones en ingresos impositivos. El año pasado a principios de la administración de Trump fui a hablar con Jeff Sessions, el ex jefe de Estado en el Senado, y traté de obtener un proceso formalizado para trabajar con ellos. Los han resistido. Entonces encabezo un esfuerzo. Reuní después de la Proposición 64 un grupo de trabajo de 18 miembros preguntándonos qué hacen para abordar la violencia. ¿Qué hacemos para abordar la administración impositiva? ¿Qué hacemos para abordar el banqueo? Que no se ha iniciado y no se ha conversado de acuerdo con la Proposición 54. Tenemos que resolver esos problemas para tener una industria de cannabis funcional en California. El grupo de trabajo propuso cuatro soluciones con camiones blindados, un consorcio nacional con otros estados, aclarándolo con la oficina de la tesorería, instituciones financieras que trabajen con reguladores y legisladores en Washington DC para legalizarlo y hacerlo apropiadamente en California. Por favor, lean mi reporte. Se me acabó mi tiempo, pero quiero instarles a que partan. Muchas gracias.